Actitudes, conducta y efectividad de marketing. Una actitud es un constructo psicológico, una manera de conceptualizar lo intangible. Las actitudes no se pueden observar ni medir directamente. Su existencia se infiere de sus consecuencias. Una actitud es una organización duradera de procesos motivacionales, emocionales, perceptibles y cognitivos, respecto a algún aspecto del entorno de una persona. En la investigación de mercados es una predisposición adquirida a responder de una manera sistemáticamente favorable o desfavorable a un objeto o concepto. Las actitudes tienden a ser de larga duración y constan de grupos de creencias interrelacionadas, abarcan el sistema de valores de una persona, el cual representa sus estándares de bueno y malo, correcto e incorrecto. Así, un individuo puede tener una actitud específica hacia Disney World basada en creencias sobre la necesidad de entretenimiento, personas de caricaturas, fantasía, multitudes humanas, esperar en fila y muchas otras cosas. Disney World también podría ser altamente valorado como bueno, limpio y muy divertido. Vínculo entre actitudes y conducta. El vínculo entre actitudes y conducta es complejo. Predicciones de conducta futuro de un grupo de consumidores tienden a ser más exactos que las referidas a un solo consumidor. Específicamente, los investigadores han identificado los siguientes vínculos. Uno, cuanto más favorable es la actitud de los consumidores, mayor es también la incidencia de uso de un producto. Cuanto menos favorable es la actitud, menor es también la incidencia de uso de un producto. Mientras menos favorables son las actitudes de la gente hacia un producto, hay más probabilidades que deje de usarlo. Las actitudes de personas que nunca han pagado un producto tienden a distribuirse en torno a la medida en la forma de una distribución normal. Cuando las actitudes se basan en realmente probar y experimentar un producto, las actitudes predicen muy bien la conducta. A la inversa, cuando las actitudes se basan en publicidad, la coherencia actitud-conducta se reduce en forma significativa. Algunos investigadores de mercado se han vuelto más bien pesimistas respecto a la capacidad de la investigación de las actitudes para predecir la conducta. La presente visión de la mayoría de los investigadores, sin embargo, es que uno debe aprender a reconocer los factores que influyen en el grado en que actitudes medidas predicen la conducta con esa actitud. Seis factores deben considerarse al evaluar si los hallazgos de la investigación de las actitudes predecirán la conducta. Involucramiento del consumidor. Las actitudes tienen probabilidades de predecir la conducta de compra, sólo en condiciones de alto involucramiento. Medición de actitudes. La medida de las actitudes debe ser confiable, válida y en el mismo nivel de abstracción que la medida de la conducta. Por ejemplo, si la conducta implica hacer una contribución a una organización benéfica específica, es decir, más abstractas sobre las actitudes de los consumidores hacia las organizaciones benéficas en general, una consistencia similar debe aplicarse a la variable del tiempo. Si la conducta implica comprar un Porsche en los seis meses próximos, la medida debe incluir un parámetro temporal. Cuanto más tiempo transcurre entre la medición y la conducta, más débil será la relación. Efectos en otras personas. Los sentimientos de otras personas hacia la compra y la motivación de los consumidores a satisfacer esos sentimientos influyen en el grado en que las conductas predicen la conducta. Factores situacionales. Si factores situacionales como vacaciones, presiones de tiempo o enfermedad intervienen, las actitudes medidas podrían no predecir bien la conducta. Efectos de otras marcas. Aunque la actitud de un consumidor ante una marca puede ser muy favorable, si la actitud de ese consumidor entre otra marca es más favorable todavía, es probable que la otra marca sea adquirida. Una razón de que el modelo actitud hacia el objeto suele ser incapaz de predecir con esa actitud la conducta es que no incluye medidas de actitudes hacia otros objetos. Fuerza de la actitud. Para que una actitud influya en la conducta, debe sostenerse con suficiente fuerza y convicción para ser activada en la memoria. El grado de asociación entre una actitud y un objeto varía en un continuo. En un extremo del continuo está la no actitud. El consumidor no tiene sentimientos positivos ni negativos por una marca particular. En el otro extremo del continuo está la actitud extrema. El consumidor tiene sentimientos muy intensos por la marca. Aumento de la efectividad de marketing. Las actitudes son verdaderamente la esencia del agente de cambio humano, en el que todos los mercadólogos pugnan por influir. Los gerentes de marketing saben que no existe una correlación perfecta entre actitudes y conducta, pero al diseñar o modificar una mezcla de marketing, los gerentes comprenden que las medidas de actitudes suelen ser la mejor herramienta disponible para encontrar una mezcla efectiva. Cuando Toyota trata de decidir cuál de tres nuevos diseños potenciales venderá la mayor cantidad de híbridos, se apoya en la investigación de actitudes. El supuesto implícito es que el diseño preferido en la prueba de investigación de actitudes venderá la mayor cantidad de híbridos, mientras los demás diseños se mantienen igual. Así, los gerentes de marketing miden actitudes en un intento por predecir la conducta. Predicciones correctas permitirán a los gerentes llevar al mercado el nuevo producto correcto. Este nuevo producto estará acompañado por la mezcla de marketing correcta, lo que también en este caso suele basarse hasta cierto punto en la investigación de actitudes. Datos demográficos y patrones de compras pasadas también son importantes fuentes de datos para decidir acerca de una nueva mezcla de marketing. Definición de escalamiento. El término escalamiento se refiere a los procedimientos para tratar de determinar medidas cuantitativas de conceptos subjetivos y a veces abstractos. Se define como un procedimiento para asignar números u otros símbolos a propiedades de un objeto a fin de conceder ciertas características numéricas a las propiedades en cuestión. En realidad se asignan números a indicadores de las propiedades de los objetos. El ascenso y descenso del mercurio en un tubo de vidrio, un termómetro, es un indicador de variaciones de temperatura. Una escala es un instrumento de medición. Las escalas son unidimensionales o multidimensionales. Las escalas unidimensionales se diseñan para medir un solo atributo de un concepto, encuestador u objeto. Así, una escala unidimensional que mide la sensibilidad del precio del consumidor podría incluir varios elementos para medir la sensibilidad al precio. Pero combinados en una sola medida, las actitudes de todos los entrevistados se colocan después a lo largo de un continuo lineal llamado grado de sensibilidad al precio. Las escalas multidimensionales se basan en la premisa de que un concepto, encuestador u objeto podría describirse mejor usando varias dimensiones, nivel de riqueza, grado de sensibilidad al precio y afición por los vehículos motorizados de lujo. Escalas de medición de actitudes. La medición de actitudes se apoya en escalas menos precisas que las propias de las ciencias físicas y de ahí que sea mucho más difícil, dado que una actitud es un constructor que existe en la mente del consumidor, no es directamente observable. A diferencia, por ejemplo, del peso en las ciencias físicas, en muchos casos las actitudes se miden en el nivel nominal y ordinal. Algunas escalas más sofisticadas permiten al investigador de mercados medir en el nivel de los intervalos. Uno debe tener cuidado de no atribuir las propiedades más poderosas de una escala de intervalos a las escalas de menor nivel, nominales u ordinales. Escalas gráficas. Las escalas gráficas ofrecen a los encuestados un continuum gráfico habitualmente fijo en dos extremos. Las escalas gráficas también se conocen como escalas móviles cuando se les usa en encuestas en línea y dispositivos móviles. El encuestador simplemente usa sus dedos para deslizar la escala a lo largo de un continuo. Ahí tenemos tres ejemplos de escalas gráficas. La escala A que va de incómodo a cómodo, la escala B que incluye incómodo neutral y cómodo y la escala C, representada por termómetros que van de muy, muy incómodo a muy, muy cómodo. Las escalas gráficas pueden elaborarse fácilmente y son simples de usar. Permiten a un investigador discernir las distinciones finas, suponiendo que el calificador tiene adecuadas aptitudes discriminatorias. Los datos numéricos obtenidos de las escalas son normalmente tratados como datos intervalos. Una desventaja de las escalas gráficas es que anclas demasiado extremosas tienden a obligar a los encuestados a ubicarse hacia la mitad de la escala. Asimismo, algunas investigaciones han surgido que tales escalas no son tan confiables como las escalas de calificación detallada. Escala de calificación detallada. Las escalas de calificación detallada son similares a las escalas gráficas, salvo que los encuestados deben seleccionar entre un limitado número de categorías ordenadas más que colocar una marca en una escala con continuo. La siguiente figura muestra algunos de los ejemplos de escalas de calificación detallada tomados de encuestas nacionales de investigación de mercados. Los elementos iniciales se roban en cada cuestionario para eliminar el sesgo de orden que podría surgir de comenzar cada vez con el mismo elemento. La escala A fue usada por una compañía en internet para determinar qué rasgos y servicios debía añadir a su página. La escala B se usa para medir satisfacción de un sitio de viajes con un sitio de viajes en línea. La escala C fue usada por un minorista de música de comercio electrónico para entender mejor cómo selecciona la gente una página de música. La escala D fue también una encuesta en internet realizada por un productor de software de gestión de la relación con el cliente. Ejemplos de otras escalas de calificación detallada se muestran en la siguiente figura. Las escalas de calificación detallada no permiten las finas distinciones que pueden alcanzarse en una escala gráfica de calificación. Son fáciles de elaborar y administrar y las categorías definitivas halladas en escalas de calificación detalla usualmente que producen calificaciones detallada usualmente producen calificaciones más confiables. Ahí tenemos un ejemplo de escala de calificación detallada usada en encuestas en internet y en centros comerciales. Si se ofreciera la oportunidad, ¿qué tan probable sería que usaras las siguientes áreas de esta página? Ninguna probabilidad de uso, extrema probabilidad de uso. Los criterios son subastas, herramientas educativas de paga, registros en eventos, mercados de compras en línea, reclutamiento, suscripción a investigaciones, comunidad de intercambio, capacitación, seminarios. Y ahí tenemos un ejemplo de una escala C. Probabilidad de acceder a las páginas de ofertas, probabilidad de localizar la información sobre hoteles, posibilidad de localizar la información sobre ciudades, claridad de cómo funciona el programa de bonos, claridad de acuerdo de compra, el acuerdo de compra. Califique por favor su grado de satisfacción con la forma en que determinada página le comunicó cada uno de los siguientes aspectos durante su visita. Su reservación hotelera no está, estará sujeta a cambios. Su reservación hotelera no está o no es o no será reembolsada. ¿Qué tan satisfecho se sintió en esta visita? Muy satisfecho, satisfecho, un poco satisfecho, ni satisfecho, ni insatisfecho, un poco insatisfecho, insatisfecho, muy insatisfecho. Escala C. ¿Qué factores influyen en su elección de páginas de música? Califico la importancia de cada elemento, nada importante, muy importante. Beneficios para el cliente o premios por compra, opciones de servicio o entrega al cliente, facilidad de uso de la página, precios bajos, muestra de audio de CD en tiempo real, reseñas e información sobre artistas. Escala D. ¿Qué tan interesado estaría en obtener información adicional sobre esta solución de gestión de la relación con el cliente para su negocio? Sumamente interesado, interesado, interesado y no interesado. ¿Qué tan probable es que un negocio en este tipo de solución de, invierta en este tipo de solución de gestión de relación con el cliente en los próximos 12 meses? Sumamente probable, probable y ahí probable. Escalas selectas de calificación detallada, opciones de calificación. Intención de compra, sin duda lo compraré, probablemente lo compraré, probablemente no lo compraré, sin duda no lo compraré. Nivel de acuerdo, totalmente de acuerdo, ligeramente de acuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo, ligeramente en desacuerdo, totalmente en desacuerdo. Calidad, muy buena, buena, ni buena ni mala, suficiente mala. Confiabilidad, totalmente confiable, levemente confiable, no muy confiable, nada confiable. Estilo, muy elegante, algo elegante, no muy elegante, totalmente inelegante. Satisfacción, totalmente satisfecho, ligeramente satisfecho, ni satisfecho, ni insatisfecho, ligeramente insatisfecho, totalmente insatisfecho. Costo, sumamente caro, caro, ni caro, ni barato, relativamente barato, muy barato. Facilidad de uso, muy fácil de usar, relativamente fácil de usar, no muy fácil de usar, difícil de usar. Brillantes del color, extremadamente brillante, muy brillante, levamente brillante, levamente brillante y nada brillante. Modernidad, muy moderno, algo moderno, ni moderno ni anticuado, algo anticuado, muy anticuado. Cuando los investigadores, por alguna razón, se interesan en las opiniones en las posiciones más extremas, podría optar por usar un formato en dos etapas. Los investigadores han demostrado que un formato en dos etapas puede proporcionar una mejor calidad de datos, al detectar opiniones extremas, que una calificación detallada de una sola etapa. A continuación, da un ejemplo del método de dos etapas. ¿Qué tan efectivo crees que sea? ¿Crees que el senador forward, para lograr que tu dinero permanezca en la comunidad? Muy efectivo, levemente efectivo, levemente inefectivo, muy inefectivo, no sé. Formato de dos etapas. ¿Qué tan efectivo crees que el senador forward sea para lograr que tu dinero permanezca en la comunidad? ¿Qué tan efectivo? Efectivo, inefectivo, sin opinión. Eso sería muy o ligeramente, muy ligeramente. Escala de orden de rango. Las escalas detalladas y gráficas se consideran escalas no compartidas, porque el encuestador hace un juicio sin referencia a otro objeto, concepto o persona. Las escalas de orden de rango en contraste son escalas comparativas, porque se pide al encuestador comparar dos o más elementos y clasificarlos. Las escalas de orden de rango son ampliamente usadas en la investigación de mercados por varias razones. Son difíciles de usar y dan mediciones ordinales de los elementos evaluados. Las instrucciones son fáciles de entender y el proceso normalmente avanza a un ritmo constante. Algunos investigadores afirman que las escalas de orden de rango también obligan a los encuestados a evaluar conceptos en forma realista. Las escalas de orden de rango poseen desventajas. Si no se incluyen todas las opciones de la serie de opciones para un encuestado, los resultados podrían ser engañosos. Por ejemplo, la primera opción de un encuestador en todas las dimensiones del estudio de sombras para ojos podría haber sido mineral fusion, que no fue incluida. Un segundo problema es que el concepto clasificado puede estar completamente fuera de la serie de opciones de una persona, produciendo así datos sin sentido. Quizás un encuestador no usa sombra de ojos y siente que el producto no es apropiado para cualquier mujer. Otra limitación es que la escala da al investigador solo datos ordinales. Nada se sabe sobre qué tan separados están los conceptos entre sí o qué tan firme es la opinión del encuestador sobre la clasificación de un elemento. Por último, el investigador no sabe por qué el encuestador clasificó los elementos como lo hizo. Escalas de sombras de ojos. Tener envase de alta calidad, tener aplicador de alta calidad, tener sombra de ojos de alta calidad. Avon, Covergear, Steve Lauder, L'Oreal, Sephora, Revlon. Tarjetas. Escala de valor de reventa de automóviles. Ponga un 1 junto a la marca con el porcentaje de más alto valor de reventa, un 2 junto a la marca con el siguiente más alto porcentaje de valor de reventa y así sucesivamente. Recuerde que ningún par de autos puede tener la misma clasificación. Chevrolet, Toyota, BMW, Ford. Comparaciones pareadas. En las escalas de comparación pareada pide a un encuestador elegir uno de dos objetos de una serie con base en algunos criterios establecidos. El encuestado, por lo tanto, hace una serie de juicios pareados entre objetos. Las comparaciones pareadas superan varios problemas de las escalas tradicionales de orden de rango. Primero, es más fácil que la gente seleccione un elemento entre una serie de dos o que clasifique un gran conjunto de datos. Segundo, el problema del sesgo de orden se supera. No hay ningún patrón en el orden de los elementos o preguntas que cree una fuente de sesgo. Del lado negativo, dado que todos los pares posibles se evalúan, el número de las comparaciones pareadas aumenta geométricamente conforme el número de objetos por evaluar se aumenta aritméticamente. Así, el número de objetos por evaluar debe ser siempre muy reducido para prevenir la fatiga de los entrevistados. Y aquí algunas características usadas para describir productos de protección solar en general. Por favor, indique qué característica en cada par es más importante para usted a seleccionar un producto de protección solar. Broncea de manera uniforme, broncea sin quemar, previene quemaduras, protege contra quemaduras y bronceado, buen valor por el dinero, avanza de manera uniforme, no es grasoso, no mancha la ropa, broncea sin quemar, previene quemaduras, protege contra quemaduras y bronceado, buen valor por el dinero, avanza de manera uniforme, broncea de manera uniforme, previene quemaduras, no es grasoso. Escala de suma constante. Para evitar largas listas de elementos apareados, los investigadores de mercados usan escalas de suma constante con más frecuencia que las comparaciones pareadas. Las escalas de suma constante requieren que los encuestados dividan un número dado de puntos, normalmente 100 entre 2 o más atributos con base en su importancia para ellos. Los encuestados deben valorar cada elemento en relación con todos los demás. El número de puntos asignados a cada alternativa indica la clasificación asignada a ella por el encuestado. Otra ventaja de la escala de suma constante sobre una escala de orden de largo o de comparación pareada es que si el encuestador percibe que dos características tienen igual valor, puede indicarlo así. Una importante desventaja de esta escala es que el encuestador podría tener dificultades para asignar los puntos hasta un total de 100 si hay muchas características o elementos. La mayoría de los investigadores creen que 10 elementos son el límite máximo en una escala de suma constante. Abajo aparecen 7 características de ropa femenina para tenis. Asigne por favor 100 puntos entre las características de tal manera que la asignación represente la importancia de cada característica para usted. Cuantos más puntos asigne a una característica, más importante es. Si la característica no tiene ninguna importancia, no le asigne puntos. Al terminar confirme que su suma, que su total suma 100. Es cómoda de usar, es durable, está hecha por una conocida marca de ropa deportiva, está hecha en Estados Unidos, tiene un estilo actual, da libertad de movimiento, es un buen valor por el dinero. Escalas de diferencial semántico. La diferencia semántica fue desarrollado por Charles Oswald, George Susie y Percy Tannebo. El foco de su investigación original estaba en la medición del significado de un objeto o persona. El objeto podría ser una institución de ahorro y crédito y el significado, su imagen, entre cierto grupo de personas. La elaboración de una escala de diferencial semántico comienza con la determinación de un concepto por calificar. Como la imagen de una compañía, marca o tienda, el investigador selecciona pares dicotómicos opuestos de palabras o frases que podrían usarse para describir el concepto. Los encuestados califican después el concepto en una escala, usualmente de 1 a 7. La media de las respuestas por cada par de adjetivos se calcula y las medias se trazan como un perfil o imagen. La media de par de cada adjetivo es media, anticuada, agresiva, defensiva, amigable, no amigable, sólida, no sólida, exterior atractivo, exterior poco atractivo, confiable, no confiable, atrae a pequeñas compañías, atrae a grandes compañías, te hace sentir en casa, te hace sentir incómodo, servicios útiles, indiferente a los clientes, de trato agradable, de trato desagradable, sin problemas de estacionamiento ni transporte, problemas de estacionamiento, transporte, mi tipo de gente, no mi tipo de gente, exitosa, no exitosa, anuncios que atraen mucho la atención, no he notado sus anuncios, anuncios interesantes, anuncios no interesantes, anuncios influyentes, no influyentes. Perfil diferencial semántico de una institución de ahorro y crédito de Arizona. El diferencial semántico es un medio rápido y eficiente de examinar las fortalezas y debilidades de la imagen de un producto o compañía versus aquellas de la competencia, más aún sin embargo se ha demostrado que el diferencial semántico es suficientemente confiable y válido para la toma de decisiones y la predicción en mercadotecnia y ciencias de la conducta. Asimismo el diferencial semántico ha resultado estadísticamente robusto, generalizado de un grupo de sujetos a otro. Cuando se en poder de entrevistados con diversos antecedentes, aunque estas ventajas han llevado a muchos investigadores a usar el diferencial semántico como instrumento de medición de imagen, no carece de desventajas. Primero, el diferencial semántico padece la falta de estandarización, se trata de una técnica altamente generalizada que debe adaptarse a cada problema de investigación, no existe un conjunto de escalas estándar, de ahí que el desempeño de escalas particularizadas sea parte integral de la investigación. El número de divisiones de la escala diferencial semántica también constituye un problema, si se usan muy pocas divisiones la escala será burda y carecerá de significado, si se usan demasiadas la escala rebasará la capacidad de discriminar de la mayoría de la gente. Los investigadores han descubierto que la escala de 7 puntos es más satisfactoria. Otra desventaja del diferencial semántico es el efecto halo. La calificación de un componente específico de una imagen podría verse dominada por la impresión general del entrevistado acerca del concepto por calificar. El sesgo puede ser significativo si la imagen es imprecisa en la mente del encuestador. Para contrarrestar parcialmente el efecto halo, el investigador debe invertir aleatoriamente los adjetivos de la escala para que no todos los buenos se coloquen de un lado de la escala y todos los malos en el otro. Esto fuerza al entrevistado a evaluar los adjetivos antes de responder. Una vez reunidos los datos, todos los objetivos positivos se colocan de un lado y los negativos del otro para facilitar el análisis. Escala estápel. La escala estápel es una modificación del diferencial semántico. Un solo adjetivo se coloca en el centro de la escala que habitualmente es una escala de 10 puntos que va de más 5 a menos 5. La técnica está diseñada para medir tanto la dirección como la intensidad de las actitudes simultáneamente. El diferencial semántico en contraste refleja qué tanto se ajusta el adjetivo descriptivo al concepto evaluado. La principal ventaja de la escala estápel es que permite al investigador evitar la ardua tarea de crear pares bipolares de adjetivos. Esta escala también permite una discriminación más fina de la medición de actitudes. Un inconveniente es que los adjetivos descriptivos pueden formularse en una vena positiva, neutral o negativa y se ha demostrado que la elección de la formulación afecta a los resultados de la escala y la capacidad de la persona para responder. La escala estápel nunca ha tenido mucha popularidad en la investigación comercial y se usa de forma menos frecuente que el diferencial semántico. Y ahí tenemos ejemplos de escala estápel comparando precios bajos y fácil de navegar. Seleccione un número con más para las palabras que cree que describen con precisión la página. Cuanto más precisamente crea usted que la palabra describe a la página mayor será el número con más que deberá elegir. Seleccione el número con menos para palabras que cree que no describen con precisión la página. Cuanto menos precisamente crea usted que la palabra describe a la página mayor será el número con menos que deberá elegir. Por lo tanto puede seleccionar cualquier número desde más 5 para palabras que cree muy precisas hasta menos 5 para palabras que cree muy imprecisas. Escala de Likert. La escala de Likert es otra escala que evita el problema de desarrollar pares de adjetivos dicotómicos. Esta escala consta de una serie de enunciados que expresan una actitud favorable o desfavorable hacia el concepto en estudio. Se pide al encuestador indicar el nivel de su acuerdo o desacuerdo, acuerdo o desacuerdo, con cada enunciado asignándole un puntaje numérico. Los puntajes se suman después para medir la actitud del encuestado. Con la escala de Likert se requiere al encuestador considerar sólo un enunciado a la vez, yendo la escala de un extremo a otro. Una serie de enunciados actitudes pueden examinarse, pero hay sólo un conjunto de respuestas uniformes para que el encuestador escoja entre ellas. Renzis Likert creó esta escala para medir la actitud de una persona hacia conceptos, actividades, etcétera. Recomendó los pasos siguientes para elaborar la escala. El investigador identifica el concepto o actividad por escalar. El investigador reúne gran número de enunciados de 75 a 100 concernientes a sentimientos del público hacia el concepto o actividad. Cada elemento de la prueba es clasificado por el investigador como generalmente favorable o desfavorable respecto a la actitud en estudio. No se hace un intento alguno por escalar los elementos, sin embargo, se realiza una prueba preliminar que implica al conjunto completo de enunciados y una muestra limitada de encuestados. En la prueba preliminar, el encuestador indica acuerdo o no con cada elemento, marcando uno de los siguientes factores descriptivos de dirección intensidad, totalmente de acuerdo, de acuerdo, indeciso, en desacuerdo, totalmente en desacuerdo. En cada respuesta se le da una ponderación numérica. El puntaje total de la actitud del individuo es representado por la suma algebraica de ponderaciones asociadas con los elementos marcados. En el proceso de puntaje se asignan ponderaciones de tal forma que la dirección de la actitud favorable o desfavorable sea congruente entre todos los elementos. Por ejemplo, si se asignara 5 a totalmente de acuerdo para elementos favorables, 5 debería asignarse a totalmente en desacuerdo para elementos desfavorables. Después de ver los resultados de prueba preliminar, el investigador selecciona sólo los elementos que parecen discriminar bien entre calificadores totales altos y bajos. Esto puede hacerse buscando primero los cuarteles superior e inferior de sujetos con base en el puntaje total y comparando después las diferencias medias de cada elemento específico respecto a esos grupos superior e inferior, excluyendo el 50% intermedio de los sujetos. Los 20 a 25 elementos finalmente seleccionados son los que discriminaron mejor, es decir, exhibieron las mayores diferencias en valores medios entre calificadores totales superiores e inferiores en la prueba preliminar. Los pasos 3 a 5 se repiten en el estudio principal. Muy de acuerdo, algo de acuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo, más positivo, menos negativo, algo en desacuerdo, muy en desacuerdo. Likert creó esta escala para que un investigador pudiera examinar un puntaje sumado y saber si la actitud de una persona hacia un concepto fue positiva o negativa. Por ejemplo, el puntaje favorable máximo en una escala de 20 elementos sería de 100, por lo tanto, una persona que obtuviera un puntaje de 92 presumiblemente tendría una actitud favorable. Desde luego que dos personas podrían obtener un puntaje de 92, habiendo calificado de manera diferente varios enunciados. Así, componentes específicos de su actitud general podrían diferir marcadamente. Por ejemplo, si el encuestado A estuvo totalmente de acuerdo, 5, en que un banco en particular tiene un buen estacionamiento y totalmente en desacuerdo en que sus programas de crédito fueron las mejores de la ciudad y el encuestado B tuvo la actitud exactamente opuesta, ambos tendrían puntajes sumados de 6. En el mundo de la investigación de mercados, las escalas de Likert son muy populares, son rápidas y fáciles de hacer y pueden administrarse por teléfono o internet. Los investigadores comerciales rara vez siguen el proceso justo como se le acaba de describir. En cambio, la escuela usualmente se desarrolla con el gerente de proyectos, la escala principalmente se desarrolla con el gerente de proyectos y un investigador del cliente. Muchas veces la escala se crea después de un grupo de sondeo. ¿Qué te pareció el proceso de registro cuando te convertiste en nuevo usuario? Totalmente en desacuerdo, ligeramente en desacuerdo, neutral, ligeramente de acuerdo, totalmente de acuerdo. El registro fue simple, las preguntas del registro fueron amenazadoras, fueron no amenazadoras, el registro aquí me protegerá mi privacidad, el registro no tardó mucho en hacerse, el registro me informó sobre la página. ¿Qué opinas sobre los siguientes enunciados? Totalmente en desacuerdo, ligeramente en desacuerdo, neutral, ligeramente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Permitir a compañías que se anuncien en internet me permite acceder a servicios gratis. No apoyo la publicidad en esta página, aunque me brinde entretenimiento gratis. Hay demasiada publicidad en internet, hay demasiada publicidad en esta página, me es fácil ignorar la publicidad de esta página y solo jugar. Actitud. Organización duradera de procesos motivacionales, emocionales, perceptibles y cognitivos respecto a algún aspecto del entorno de una persona. Escalamiento. Procedimiento para asignar números u otros símbolos a propiedades de un objeto a fin de conceder ciertas características numéricas a las propiedades en cuestión. Escalas unidimensionales. Escalas diseñadas para medir un solo atributo de un concepto, encuestador u objeto. Escalas multidimensionales. Escalas diseñadas para medir varias dimensiones de un concepto, encuestador u objeto. Escalas gráficas. Escalas de medición que incluyen un continuo gráfico fijo en dos extremos. Escalas de calificación detallada. Escalas de medición en las que el encuestador selecciona una respuesta entre un número limitado de categorías ordenadas. Escalas no comparativas. Escalas de medición en las que el encuestador compara dos o más elementos y los clasifica. Escalas comparativas. Escalas de medición en las que un objeto, concepto o persona es comparado con otro en una escala. Escalas de comparación pareada. Escalas de medición que miden al encuestador elegir uno de dos objetos en una serie con base en ciertos criterios establecidos. Escalas de suma constante. Escalas de medición que piden al encuestador dividir un número dado de puntos, normalmente 100, entre dos o más atributos con base en su importancia para él. Escalas de diferencial semántico. Escalas de medición que examinan las fortalezas y debilidades de un concepto, haciendo que el encuestador lo clasifique entre pares dicotómicos de palabras o frases que podrían usarse para describirlo. Las medidas en las respuestas se trazan después como un perfil o imagen. Escalas de staple. Escalas de medición que requieren que el encuestador califique en una escala de más 5 a menos 5 qué tanto y en qué dirección un adjetivo descriptivo se usa a un concepto dado. Se ajusta a un concepto dado. Escalas de Likert. Escalas de medición en las que el encuestador especifica un nivel de acuerdo o desacuerdo con enunciados que expresan una actitud favorable o desfavorable hacia el concepto en estudio.